Bienvenidos a nuestro primer video tutorial de Java. En este video tutorial vamos a estar viendo un programa bastante simple, como para irnos adentrando en lo que es Java. Y lo primero que se nos viene a la mente es, la primera pregunta es ¿Por qué programar en Java? Lo que nos promueve Java es tener una multiplataforma, o sea, Java se puede usar tanto en web, como en Linux, como en Windows, tenemos varias plataformas para programar en Java. La otra es que promueve buenas prácticas de programación, que es orientado a objetos y que vamos a tener mucho crecimiento en nuestras aplicaciones. Bueno, vayamos directo al grano y hagamos nuestro primer programa. Lo primero que vamos a hacer es abrir una consola o una terminal. Acá yo estoy en mi home, directorio. Esto es lo que, el sistema que estamos utilizando ahora, el que voy a utilizar es Fedora. En este caso, bueno, voy a listar todos los directorios. Y voy a crear, dentro de esta carpeta del home, con el comando mkir, voy a crear un nuevo proyecto que se llame primer programita. Programita. Voy a entrar en esa carpeta. Y con el gedit, que es un editor de texto, para el que no sepa de Linux, voy a crear un archivo que se llame hola mundo. Es muy importante que el archivo empiece con mayúscula y que tenga el mismo nombre de la clase. En este caso, acá dice class hola mundo y todo el código. El método main es el que tiene que estar en el programa principal, para que se ejecuten todos los comandos que están acá. En el inicio del programa. Bueno. Cierro esto. Y ahora lo que vamos a proceder es a compilar. No le da mucha bola el código todavía. Pero con javac vamos a compilar este hola mundo punto java. ¿Qué pasa si no tienen instalada la java virtual machine? Y este comando no le va a funcionar. Entonces escriben su menos. Ponen su password loco. Y escriben zoom install java. ¿No? Escriben eso. Bueno. Yo como ya lo tengo instalado. Bueno. No va a ser necesario. Y si quieren instalar un IDE. Les recomiendo este que se llama eclipse. Install. Eclipse. Se instala así. Qué bueno. Una vez que le ponen yes, yes, yes. Continúan. Y. Una vez que lo instalan. Ya van a. Ya. Se le va a facilitar un poco más las cosas. Voy a escribir exit. Para salir del. Usuario root. Y voy a volver. A mi. Usuario mate89. En. LolaMundo. .class. Es el archivo que nos compiló. Y que. Va a ser. Nuestro programa. Por así decirlo de alguna forma. El que se va a ejecutar. En. Windows teníamos. .exe. Eh. Bueno. Estos. Los .exe. Serían. Algo parecido. A los .class. Pero. Los .class se usan para java. Como lo corremos. Fácil. Con. El comando. Java. Y. El. Nombre. Del. Main. No. Entonces. Acá nos va a poner. Hola. Mundo. Y ahí se nos ejecutó. El programa. Que. Es. Lo que. Está. Haciendo. El código. Pero. Hay. Un IDE. Que. Facilita. Mucho. Las cosas. Que. Se llama. Eclipse. Vamos a. Abrirlo.